Música Aquí estamos con Josemi, jugador de la Arganda, bueno, sabíais el partido que teníais hoy, un rival posiblemente el más potente de la categoría y aún así a última hora se han tenido que ganar. Sí, a ver, sabíamos que era el rival más fuerte de la categoría, que tiene muchas variantes, que nos pueden hacer daño de muchas formas, pero bueno, al final nosotros a seguir a lo nuestro, a trabajar y, bueno, la mala suerte del final que nos ha quitado un partido, hay un puntito importante, pero bueno. Por cómo ha empezado el partido, en la primera jugada del partido has tenido un mano a mano, por así decirlo, con Alex, que ha conseguido desviar a córner, podía haber cambiado a lo mejor la situación del partido, pero aún así, la primera parte que ha hecho la Arganda contra un equipazo ha sido muy buena. A ver, sí, es verdad que la primera ocasión, si entra, te cambia un poco ahí, ya a ellos les condiciona, pero bueno, no ha entrado, hemos seguido trabajando bien y al final, sí que es verdad que al empezar la segunda parte nos encaja en ese gol nada más empezar, pero bueno, hemos reaccionado bien, nos hemos encontrado con el penalti y bueno, luego al final, pues la desgracia del otro penalti fuera. Habéis conseguido ese gol tuyo de penalti, en esos últimos 15-20 minutos el Móstoles a lo mejor le han entrado a las prisas, habéis sabido aguantar muy bien, dado que el penalti ha sido la única ocasión que os han creado desde el 1-1, al final es verdad que os vais sin puntos, pero por lo menos me imagino que con la cabeza alta por el partido que habéis hecho. Sí, nos vamos con la cabeza alta, lógicamente, porque el trabajo de los chicos ha sido excelente, pero sí que es verdad que esa jugada justo en la última jugada del partido te deja un sabor ahí amargo, pero bueno, contento por el trabajo. Y a la última, sé que llevan muchísimo tiempo tirando penalti, pero aún así, cada vez que hay uno, me imagino que se te pasan mil cosas en la cabeza, ¿sabías de sobra dónde lo ibas a tirar? Nada, es una cosa que se me da bien y la verdad que no me pone muy nervioso, así que nada, tranquilo y el asberto que ha entrado y ya está, y otro gol más. Muchísimas gracias y a seguir con la dinámica hasta hoy, que era muy buena. A vosotros, muchas gracias.